Yo tengo diabetes y hoy vamos a explicar cómo se pone esta cosa. Tienes que durar los 14 días. Vos te lo pones de la sensación te duele un poco y te lo ponen después te deja de doler. Se te pega bien acá en los costados Estamos en mi queridísimo Jujuy estamos por conocer a Agustina esta niña tiene 6 años y hace videos tutoriales en Youtube de cómo lleva su vida con la diabetes para ayudar a otros niños que pasen por la misma situación. Casa número 20 acá. Llegamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Esa es Agustina. ¡Qué hermosa! Me das un beso. ¿Vos? Cata. Hola, Cata. Hola. Lisa. Qué lindas que son las 3. Van juntas al cole y van juntas a gimnasia. Todos juntas. Son mujeres amigas. Sí. ¿Y cómo fue lo del tema del video? Nosotros dos empezamos haciendo videos y después como que fuimos haciendo un canal de Youtube entre las 3 y ahora hacemos videos. Pero muy buena idea la de contar a otros chicos también cómo hace Agustina, ¿cierto? Para ponerte la... ¿Cómo se llama el cosito que te pones? El botón. ¿El botón? O le dice monedita a mi brazo como monedita. Mira, esto es el papelito donde vos te pasas por acá y tenés que esperar que se te teque y se seca y podés poner el botón y se pega. Bien. Entonces ahora me lo pones. La cosita. Sí. Primero vamos a limpiar. Se le ocurrió a ella. A ella. Salió de ella. O sea, más yo quiero hacer un video con mis amigas y yo era revolución en mi casa porque venían con hoja. ¿Cómo se escribe diabetes? ¿Con velarga o me corta? Con velarga, bien. ¿Cómo se escribe insulina? Y yo digo, ¿qué están haciendo? Estamos programando un video porque las chicas van a salir atrás bailando con los carteles y yo voy a salir explicando cómo se puede hacer el ascensor y cómo se mide la glucosa y todo. Bueno, buenísimo, le dije yo. Nunca coincidía las actuaciones de ella cuando yo le tenía que cambiar el botón que son cada 14 días el ascensor. Y un día a la noche antes que comience el colegio le tocaba cambiarse el ascensor y le digo, ah, vení que te cambie el ascensor y me dice, bueno, pero filmame. Y digo, pero no están las chicas. No importa, filmame ya, ya está. Bueno, se filmó, ella habló, yo ni intervino en nada, así es ella. No quiere que le diga nada, ella sabe todo de la diabetes. Se maneja una masa. Esprimiendo. Lo subimos y lo mostramos a los conocidos para que lo vean. Todas las chicas del colegio me preguntan qué es eso, qué haces con eso, cómo es, cómo te lo haces, cómo te lo pones. Todo quieren saber. Sí, cómo te medís, cómo sabes que tenés bajo, cómo sabes que tenés alto. Claro, o sea, ellas no sabían nada antes o todos sabían en el cole. No, no sabía casi nadie. O hay nenes que tienen miedo, entonces no se quieren poner y por eso estamos haciendo este video. Claro, ¿y las señas qué te dicen? No, las señas no. Pero te ayudan, me imagino, también, ¿o no? Sí. Cuando ella se siente bajita o alta, ella siempre, en la dirección, está la... En el colegio. En el colegio está su bolsito de insulina. Y ahí le dicen a la señora Lorena, y entonces la miden, si tiene bajo, tiene que comer algo dulce y si está muy alta, tiene que correr o ponerse la insulina. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta? Si a gusto baja o... Nos dicen si está mareada o no. ¿Y vos sabés por qué tenés diabetes? Porque en páncreas no tiene insulina. Desde los tres años. Ah, desde los tres años. Yo directamente, yo la dejo en el colegio, me desentiendo porque la miden, le ponen insulina, la controlan, le dicen a esta hora tenés que comer. ¿Y ustedes qué aconsejarían? A mí me gustaría que se den charlas sobre diabetes infantil en los colegios. Yo, porque no tengo problemas, pero escuché que en nuestros colegios le dijeron, mirá, no nos hacemos cargo de tu hija, o si ella se mide sola, perfecto. Sé que hubo chiquitos que se desvanecieron en medio del grado y le querían dar sal en vez de glucosa porque tenía bajo. No saben cómo reaccionar porque no conocen la enfermedad y está bien que no la conozcan. Entonces está en uno enseñar y está en la otra parte querer aprender. Ahora, ven esta cosita. No es nada, es un catéter. ¿Lista? Sí. Se saca despacito. ¿Ves? Así queda. La función principal del botón sería evitar que la pinchen todo el tiempo con los dedos. Y eso nos ayudó mucho a que todos aprendan y le empiecen a perder ese miedo. Lo que nosotros nunca quisimos es que la gente tenga miedo. Y ya no duele, entonces yo me he ido las veces que quiera. Yo sola ya me mido, ya no tengo miedo. Para aprender, se pone ahí. y ya está, ¿ves? Así. Entonces, no te medí y te me dice. Si deseas iniciar un sensor nuevo, sí le ponemos. Y ahora, escaneo. Listo. Y este es el control. ¿Ese es el control que parece un celular? A ver, muestrame. ¿Cómo es? A ver. Sí. Le dio esto. 209. ¿Y eso qué quiere decir? Que está... Y está bajando, ahí dice la... Está bien. Los papás suben el pulgar que dice que está bien. ¿A cuánto tiene que llegar? No, hasta 140 en ella es normal. Sí. Eso es un valor alto. O sea que está alto. Sí, pero ya tiene insulina, recién está actuando la insulina, así que por eso te dice que está bajando. El valor normal sería 140 y ahora nos dio 209. Pero la flechita, ¿qué decía? Estaba bajando. Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Y si baja de más, tiene que comer algo. Ah, no puede bajar tampoco mucho. Hay que ir regulando todo el tiempo, entonces. Sí. ¿Sigue bajando? 207. Sí. Como jugar a la doctora. Es que juega a la doctora. ¿Por qué? Porque es como divertido. ¿Qué le dirías vos a otros nenes que pasan por tu misma situación? En que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Que tampoco se sientan mal, nada. No pasa nada. No. ¿Y a los padres de esos chicos, qué les dirías? Porque a veces los padres se asustan y dicen, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo esta situación? Que no es nada. Que solamente se tiene que poner un aparatito. baratito. Claro. Se tiene que cuidar, ponerse bien la insulina. Claro. Entonces, es muy importante que te cuides. Sí. y lo haces todos los días, ¿no es cierto? Sí. ¿No puede haber un día que no te cuides? No, nunca. ¿Me das un beso? ¿Y un abrazo? Ay, hermosa. Muchas gracias. ¿Me preguntaron alguna vez qué les gustaría hacer cuando sea grande? Yo quiero ser peluquera. Peluquera. Muy bien. Con un pelo divino. Y voy a donar pelo para los niños que tienen cáncer. Mirá qué linda idea. Muy bien. Yo pintora. Ah, bueno. ¿Y qué te gustaría pintar? A ella le gusta como más pintar como chicos, hacer paisajes. Yo quiero ser cantante. ¿Y qué te gustó escuchar cuando escuchás música? El alespósito. Y también Marama. ¿Máama también? ¿Cuál tema le gustó de Marama? Mi papá la odio. ¿Por qué? Te pones loquita de noche a los tres. Ah, ¿y la saben esa canción? Sí. ¿Cómo es? Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Si te pones loquita mamita Baila nena con Marama Chau. ¡Gracias!